Tal día como hoy en 1954 fue la gran nevada en Elche, una imagen que hemos recuperado gracias a la cátedra Pedro Ibarra en nuestra página web teleelch.es. Es una muestra más del cambio climático que estamos sufriendo y es que si comparamos que en aquel entonces la máxima fue de tan solo dos grados y que hoy la mínima ha sido de ocho, podemos comprobar cómo este invierno ha sido uno de los más cálidos de los últimos 60 años. Ayer se reunió el consejo escolar y decidió cambiar el mapa de distritos de Elche pasando de uno solo a seis en la ciudad y uno en el campo. Así lo ha señalado la edil de educación quien ha dicho que se ha propuesto realizar dos paradas de bus en Torrellano para los alumnos de que vivan en Yubalcóy y Saladas. En cuanto al casco urbano han comprobado que en la zona 4 y 6 sobran plazas mientras que en la zona 3 y 5 faltan por lo que han propuesto que varios centros puedan absorber la demanda de los que sobran. El servicio de taxi Elche ha llegado ya hasta Les Bayongues después de años de lucha de los vecinos desde la parte del norte del municipio. El gobierno se ha reunido con los vecinos de La Galia, Bayongas y Ferriol para informarles que deben darse de alta como usuarios el servicio para obtener la tarjeta con la que utilizar el taxi. El precio es de 2 euros por trayecto pero hay abonos para rebajar el precio y tener la posibilidad de usar el bus en la ciudad. El próximo miércoles es miércoles de ceniza, día en el que comienza la cuaresma. Por eso hoy la Junta Mayor ha presentado el programa de actos para estas semanas. En total unos cerca de 70 actos programados por las distintas cofradías que incluyen el certamen de bandas y el pregón este año a cargo del sacerdote José Tomás. El 5 de marzo se realizará en el Gran Teatro el certamen de bandas con un homenaje a las agrupaciones locales y la actuación de la banda invitada del ex teomo de Abarán, Murcia. Más información en nuestra web teleelch.es y a las 9 y media en teleelite. Grupo Serrano Automoción. Concesionario Seat, Audi, Volkswagen y Skoda. Grupo Serrano Automoción. Concesionario Seat, Audi, Volkswagen y Skoda. Grupo Serrano Automoción. Concesionario Seat, Audi, Volkswagen y Skoda.